El asambleísta, tiene la palabra el asambleísta Eliseo Azuero. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, señor presidente? Sí, señor asambleísta, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas, ciudadanos que nos escuchan. Definitivamente, esta es una de las leyes más importantes que la Asamblea tiene que darle trámite en razón de que genera mucha mano de obra. Más sin embargo, quiero suscribir las palabras de algunos asambleístas que sostienen o que se declaran conservacionistas. Yo considero efectivamente que un cultivo como el de la palma africana, que no tiene políticas de Estado acertadas, que no tiene crédito y que no tiene condiciones para poderla convertir en un cultivo valioso, sí, pero restringido a determinada área. Por ello, es necesario analizar el rol delineado. La mejora genética de las plántulas de palma africana ha estado fundamentalmente accionada por las empresas privadas. El Estado poco o nada ha hecho, invirtiendo recursos para buscarle soluciones a estas enfermedades tan graves como la producción de cogollo. Y, por supuesto, han dejado también abierta, muy discrecional, el manejo de este importante renglón de la economía nacional, fundamentalmente a lo que me voy a referir. Por ejemplo, muchas empresas grandes, como Palmar del Río, con nombre y apellido, han abusado de sus facultades concedidas tal vez por funcionarios corruptos. Y muchas otras empresas nos vendieron, y digo nos porque a mí también me pasó mal, una variedad que decían que era una variedad a la que no le llegaba el PC, y se llama la taixa por abros. Tenemos cuatro o cinco años de inversión, limpieza, mantenimiento, abono, etc., etc., para que luego nos digan que esta palma lamentablemente no ha dado el resultado. Y la taixa por abros es precisamente un híbrido o una hibridación de la guineense con una variedad de planta aceitera encontrada en taixa, en nuestra Amazonía. Y esta hibridación sacó esta variedad que les ha estafado a cientos y a miles de ecuatorianos. Por lo que, señor presidente, aparte de felicitarle, le pido de manera especial que se contengan en la parte sancionatoria, cómo se ha de tener que pagarles a los campesinos, a los sembradores de palma, que han sido afectados con variedades que se las vendió y que no tienen el resultado correspondiente. Hoy, la tonelada métrica de la taixa por abros está por más o menos 35 dólares. Díganme ustedes, después de cinco años de haber invertido, de haberse endeudado con el banco de fomento, que la gente tenga esta devastación económica, tiene necesariamente que ser sancionado. Este no es el país a mí que me importa. Y es importante hacer un capítulo o mejorarlo. Si están poniendo de que se tienen que garantizar a través de estos estamentos para que nosotros tengamos efectivamente una semilla de calidad. Eso no pasa. Don Billete logra mucho y muchos funcionarios que además no son ni siquiera sujetos de control político, continuamente afectan y ofenden la economía de los amazónicos, fundamentalmente, que hemos sido afectados con esta variedad. Segundo, como lo han dicho algunos asambleístas, yo sí considero, y como lo decía Ana Berén Marín, yo también me declaro conservacionista. Yo nací en la Amazonía, pero las plantaciones que existen en la Amazonía ya no hay sino que mejorarlas, que generar sistemas productivos que no sean invasivos al medio ambiente y que, por supuesto, se pondere un mejor precio y una mejor línea de crédito. Y para ello, el pedido, señor presidente, para que lo incluya, para los ciudadanos residentes amazónicos de las provincias de Orellana y sucumbidos, en donde existen centenares de hectáreas, miles de hectáreas de plantaciones de palma africana de diversas variedades, fundamentalmente de los pequeños palmicultores, que de estos fondos de reactiva de Ecuador, que son entregados por la banca multilateral y que tienen una tasa de crédito del 5% a 6 meses de gracia y a 36 meses de plazo de pago, que se nos asigne a través de BAN Ecuador una X cantidad de recursos precisamente para atender a los palmicultores y a otros productores que en las dos provincias declaradas con la más alta tasa de pobreza podamos salir. ¿Por qué lo digo esto? Y estoy enviándole una carta al señor presidente, al señor ministro y al señor presidente del Banco del Pacífico. Lamentablemente, en la Amazonía no tenemos oficinas o en las dos provincias del Banco del Pacífico para poder ejecutar el beneficio o acogernos a estos beneficios. Por lo que le pido, señor presidente, pongo una transitoria indicando que en la Amazonía, no estoy pidiendo que nos den 500 ni 600 millones, que nos den una parte proporcional de estos recursos que vienen de la banca multilateral y que son el producto de la ley que aprobamos hace poco. Porque gracias a esa ley es que la banca multilateral nos ha entregado estos recursos y vendrán más con tasas de interés bajas. Pero no es justo que a los amazónicos nos dejen una vez más sin percibir un beneficio porque sería una situación discriminatoria. Efectivamente, existe un tema laboral que no tiene solución en Palmar del Río y en otras empresas palmicultoras grandes. Eso no nos corresponde a nosotros, salvo fiscalizar. A usted, señor ministro, que tiene en muchas provincias a sus delegados o a los inspectores del trabajo que están del lado del patrono y no del lado del trabajador. Despídalos. Mande gente de la localidad porque son la mayoría de ellos gente que no está cumpliendo con la ley amazónica. Son gente que van de otras provincias como que nosotros no tuviéramos profesionales. Por favor, señor ministro, ya nos deben bastante. Nos deben el reglamento de la ley amazónica. Nos deben este hecho de que la mayoría de inspectores del trabajo lo que hacen es ir de parte del trabajador. Así no vamos a ir a ningún lado, señores. La ley puede estar escrita como nos parezca. Puede estar en oro. Pero si los que deben aplicarla, que no somos nosotros, no lo hacen, sencillamente es un esfuerzo banal. Señor presidente, señores asambleístas, como he demostrado, muchos empresarios de La Palma Aceitera han obrado de mala fe y han experimentado con los recursos de los pobres campesinos entregándoles semilla que hoy, luego de cinco años, nos percatamos que no sirve absolutamente para nada. ¿A quién le cobramos? En esta ley debería ponerse, sí, yo sé que la ley no tiene carácter retroactivo, pero que tengamos la facultad de demandar o de pedir certificaciones al ente correspondiente del Estado para que verificando en territorio se den cuenta que habemos miles de personas afectadas con semilla que no sirvió absolutamente para nada. Cada una de esas pepitas para hacerlas germinar nos costó tres y cuatro dólares. Más el mantenimiento, más todo el proceso de cultivo. imagínense el daño que le han irrogado al pequeño agricultor de palma africana. Efectivamente, la ley contiene aspectos muy, muy interesantes y yo creo, sin lugar a dudas, de que es una ley que hay que felicitar, pero si la podemos reajustar sería favorable. Le digo con el cariño y el aprecio que le tengo a Lenín Plaza. En su momento yo pedí, cuando terminábamos la ley de pesquería, que se incluía un capítulo para impulsar la piscicultura amazónica y la investigación científica. Hoy, en muchos de los restaurantes de buen nivel de Quito, Guayaquil y del mundo, se vende una especie endémica amazónica como es el pirarucú o paiche, con grandes rendimientos financieros, que no tiene peste. Más bien, estamos trabajando con especies introducidas que es contraproducente para la sostenibilidad del entorno ecosistemático amazónico. Me refiero, por ejemplo, a la tilapia. Señores, la Amazonía tiene que ser considerada como parte de este país y por ello, presidente, Plaza, le pido, de favor especial, que en este caso particular nos ayude con el crédito en un artículo o en una transitoria para que los palmicultores que están quebrados en Orellana y sucumbíos puedan, puedan, yo no voy a hablar por mí porque sería grosero, puedan acudir a estos créditos para reactivar estas grandes plantaciones o medianas plantaciones porque el pequeño palmicultor a lo sumo tiene 20, 30 hectáreas y en el mejor de los casos 50 hectáreas. Evitar el abuso de las extractoras también es una cosa importante. El precio del aceite no ha bajado. Cuando usted va a la tienda paga mucho más. Sin embargo, abusados porque no existe un precio de sustentación ni existen canales de control para sancionar y quitarles la patente a quienes abusan del productor, del campesino, es que llegan a pagar el precio que les da la regalada gana en el tema de la tonelada métrica. Esto pasa. Estoy diciendo. A nosotros nos están comprando a 35 dólares esta porquería de producción que nos hicieron comprar vendiéndonos. Pero alguien debió ser el responsable que certificó esta planta y que dijo que servía y que era una planta que no le iba a tocar el PC. Mentira. se nos están muriendo con otro tipo de hongos. Es decir, el INEAP, el Estado ecuatoriano per se, no acude con investigación científica como pasa en otras geografías del mundo en donde al palmicultor como en Colombia hay programas específicos para investigación, para mejora genética, para mejora de las condiciones de crédito para garantizar el precio. Señores, por eso es que estamos como estamos. La distribución de la riqueza está en pocas manos porque no hay nadie que controle al empresario, no todos, por supuesto, que sabiendo que una tonelada métrica le da una X cantidad de aceite, sabiendo que sus costos operativos son reducidos versus el precio que le paga al pobre campesino. No haya autoridad que le diga no, tú no puedes, tienes derecho a un margen de utilidad pero no le puedes robar. Esas son las cosas que molestan y que tienen al país levantado, molesto, porque el campesino como decía alguien el día de ayer, hoy tiene que sembrar un plátano durante un año y le pagan un dólar con 50 centavos y el intermediario le vende a usted en 3 y en 4 dólares y en 5 dólares. ¿Qué pasa? Falta una política agraria con funcionarios honestos. Hay una serie de instituciones que permiten todo a cambio de y esto no puede continuar pasando. Pasa con el cacao, pasa con el café, se dan permisos de importación de aceite de palma africana, de maíz, de café, cuando nosotros estamos atiborrados de producción, consecuentemente el precio de estos productos que con tanto esfuerzo lo trabajan nuestros campesinos, decrece. Consecuentemente, en esta ley que es particularmente para el tema de la palma africana, les invito a los miembros de la comisión que prevean estos elementos que he manifestado para que se sancionen aquellos que obligan a comprar o que le venden plantas, le venden plantas de mala calidad para que luego no solo que pague el valor de la planta, sino todo el proceso, el tiempo perdido, el gasto en mantenimiento, en todo lo que significa el proceso, porque tenemos obligatoriamente que regresar al campo. Este país era un país que vivía de la agroindustria. Hoy, vean el petróleo donde está, el otro día le escuché, no sé a quién, el mejor petróleo que tenemos es el campo y el campo es el que genera la mayor cantidad de mano de obra. No tenemos, por ejemplo, insumos subsidiados. En vez de andar entregando bonos por bonos, entréguele al campesino subsidio, regálele una hectárea de tierra, dos hectáreas de tierra porque sabe trabajar y verá cómo el Ecuador sale para adelante. Dejemos de lado las políticas asistenciales con matices políticos. Por eso no avanzamos. Yo les invito a los miembros de esta comisión a que consideren fundamentalmente y señor presidente a través de este mecanismo le pido nos dé la mano y al señor presidente del Banco del Pacífico que haciendo un convenio con Ban Ecuador en las dos provincias de Orellana y Sucumbíos podamos acceder a los créditos a través de Ban Ecuador de este gran beneficio que gracias a la ley que la ha criticado tanto ahora ingresan recursos y van a ingresar más recursos entiendo yo para poder impulsar la productividad y salvar el empleo. Señor presidente señores asambleístas ciudadanos del Ecuador muchas gracias por su gentileza. Gracias. 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 Gracias.